... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es martes 26 de mayo y a esta hora como cada día repasamos la actualidad informativa de nuestra tierra... ...pras las elecciones del pasado domingo y los resultados obtenidos en las mismas llegan las valoraciones... ...desde los partidos políticos a nivel provincial, reuniones de ejecutivas, encuentros y conversaciones... ...para incluso posibles pactos que dependerán de la situación particular de cada municipio. También es noticia, llega a su final el encierro que vecinos de Espeluí ha mantenido 41 días en el ayuntamiento... ...para protestar por la parálisis, dicen del consistorio. ...algo de lo que vienen responsabilizando al secretario interventor del ente local. Dicen los portavoces de este colectivo que lo hacen de manera provisional... ...y para dar un voto de confianza a las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a esta situación. Una decisión que llega después de celebrarse elecciones municipales. Y aparte de la crónica política, otras cosas ocurren en nuestra tierra... ...eventos que sirven, entre otros, para atraer a personas. Esta mañana se ha presentado el Festival Internacional del Aire, el FIA... ...que se va a celebrar en la Sierra de Segura entre el 5 y el 7 de junio. Importante oferta jienense en deportes aéreos. Se lo contamos todo enseguida, antes como siempre repaso a los titulares. Tras las elecciones del domingo llegan los análisis desde las ejecutivas provinciales de los partidos. Por el momento ninguno de ellos habla de pactos globales... ...y ya avanzan que los acercamientos en cada municipio es algo que se estudiará de manera independiente. Promoción de los productos agrícolas de nuestra tierra. La tercera muestra provincial de la cereza llega hoy a Baeza para promocionar las cerezas de Castillo de Locubín. La próxima semana serán protagonistas las del municipio de Torres. Eventos que sirven, entre otras cosas, para atraer a personas. Esta mañana se ha presentado el Festival Internacional del Aire, el FIA, que se celebrará en la Sierra de Segura entre el 5 y el 7 de junio. Importante oferta jienense en deportes aéreos. Fallece el director de cine, Vicente Aranda, a los 88 años, en su domicilio de Madrid. El cineasta tuvo una de sus últimas intervenciones públicas en Peal de Becerro en agosto de 2014... ...con la presentación de su obra teatral Amantes, incluida en el circuito teatral Espacio Abierto. Tras las elecciones del domingo llegan los análisis desde las ejecutivas provinciales de los partidos. Por el momento ninguno de ellos habla de pactos globales y ya avanzan que los acercamientos en cada municipio es algo que se estudiará de manera independiente. El secretario del PSOE, Francisco Reyes, habló en las últimas horas en ejecutiva provincial de resultados abrumadores tras una victoria frente al PP con amplia diferencia. Datos como que Jaén fue la segunda provincia de España con mayor apoyo porcentual al PSOE, únicamente por detrás de Badajoz. Ese apoyo ha sido 9 puntos superior a la media de Andalucía y 18 puntos superior a la media española. Los porcentajes más elevados de apoyo se registraron en Chiyuevar con un 90% de voto socialista y en Escañuela, Espelú y Fuenzanta, en torno al 80%. Por cierto, ya anunció el secretario de los socialistas que el PSOE de Jaén no tendrá estrategias globales ante los posibles pactos de cara a la constitución de los ayuntamientos. En cada caso se va a analizar la situación para tomar una decisión sin que a día de hoy se descarte nada. Reunión por otra parte esta tarde de Izquierda Unida, una formación que recupera su lugar como tercera fuerza política en la provincia con el 8% de los votos. También después de unos años de ausencia, Izquierda Unida vuelve a contar con un diputado en la Diputación Provincial de Jaén. Será el conseguido por el Partido Judicial de Jaén. Finalmente, los datos aportados en la noche electoral cambian. 16 diputados serán para el PSOE, 10 para el PP y 1 para Izquierda Unida. Esta mañana, por otro lado, el vice-secretario de Organización del PP, la provincia, Miguel Contreras, ha analizado los resultados. Ha anunciado que en busca de la estabilidad en el Ayuntamiento de Jaén, donde el PP ha sacado mayoría simple, van a comenzar las negociaciones con ciudadanos para lograr esa mayoría absoluta que perdieron en los comicios. Respecto a los datos provinciales, ha dicho que van a dar plena libertad a las estructuras locales. Según la situación de cada ayuntamiento, en la posibilidad de pactos. El PP asumirá su liderazgo como fuerza más votada en los municipios donde ha obtenido mayoría, pero mantendrán diálogo con otras fuerzas políticas. La alcaldesa electa en Úbeda, Antonia Olivares, comparecía en rueda de prensa en las últimas horas para dar a conocer las líneas de trabajo que van a seguir en los próximos años. También hacía mención a la problemática del mercadillo, mostrando su intención de que el mismo se mantenga en el entorno del Parque Norte. Pendientes estamos de los anuncios que va haciendo la alcaldesa elegida en las elecciones municipales del pasado domingo, Antonio Olivares, que comparecía en la última hora en rueda de prensa para mostrar su satisfacción por los resultados cosechados en dichas elecciones. Se muestran desde el PSOE agradecidos por el apoyo y se sienten con mucha responsabilidad por los 12 concejales que han obtenido. Olivares manifiesta que van a dejarse la piel y esperan estar a la altura de las expectativas y de respuesta a los ciudadanos. Insiste sobre todo en el diálogo y el consenso y anuncia que trabajarán en dos líneas. Acuerdos con los grupos políticos con los que se sentarán a hablar y la participación ciudadana. Antonio Olivares manifiesta que apuestan por un proyecto de ciudad en el que la gente tenga un peso importante. Por ello manifiesta que los despachos estarán abiertos y además pondrán en marcha un portal donde se colgarán los presupuestos, el currículum de los miembros de la corporación, licitaciones, contrataciones. Atenderán frentes como la estación de autobuses, el servicio de autobuses, mercadillo y seguirán líneas de trabajo como el fomento de empleo, entre otros aspectos. La primera prioridad de cualquier gobierno en esta situación especial de crisis tiene que ser el fomento del empleo. Va a ser una línea estratégica de trabajo. Yo creo que ya he explicado cómo pretendemos abordar la creación de empleo en nuestro municipio. Vamos a apoyar al comercio de la ciudad, al turismo y a la agricultura como eje estratégico del desarrollo presente y futuro de la ciudad. También vamos a apoyar a los colectivos de la ciudad, de toda índole, cultural, social, deportivo, medioambiental, etc. Vamos a tener un diálogo permanente y sostenido en el tiempo con estos colectivos. Y, desde luego, para que estos colectivos funcionen bien, vamos a poner a su disposición unos convenios que podrán firmar con el ayuntamiento con carácter anual. Y vamos también a darle solución a los problemas de espacio que tienen, de sede. Vamos a recuperar la colaboración con otras Administraciones. Me refiero a la Diputación Provincial de Jaén, a la Junta de Andalucía y, por supuesto, al Gobierno central. Tiene que existir una total colaboración basada en proyectos de futuro para la ciudad de estas Administraciones con nuestra ciudad. No podemos utilizar a la ciudad de Úbeda como elemento de confrontación con otras Administraciones. Desde el PSOE quieren una nueva forma de gobernar, abierta, cercana, honesta. Uno de los frentes que tendrán que abordar es el Mercadillo de los Viernes. Según expone, la alcaldesa electa volverá al casco urbano de la ciudad en torno al Parque Norte, donde estudian una ubicación para el aparcamiento de las furgonetas. Y es que indica Toni Olivares que no se puede permitir que los pequeños comercios que hay alrededor del Mercadillo se vean afectados. Explica que en estos últimos cuatro años han sido 400 establecimientos los que han cerrado durante el Gobierno del alcalde José Roble. Su compromiso indica que es con el comercio y también con el comercio de barrio. Hemos visto una posible ubicación en el mismo Parque Norte, pero dándole la vuelta al Mercadillo, de tal manera que no obstaculicemos ni la zona de los colegios ni la zona de los bomberos. Y también esa zona se dedique a que los vecinos tengan posibilidad de aparcamiento, que antes sabéis que era un lío cada viernes. Y, además, desde luego, un Mercadillo totalmente regularizado. Existen otras posibilidades encima de la mesa, que una vez que el Mercadillo esté instalado ahí podemos ver con el resto de grupos. Pero, a priori, responder a las necesidades que tiene la gente y es que el Mercadillo vuelva a funcionar en esa parte de la ciudad. Y, posteriormente, si existe alguna ubicación mejor, pues la estudiaremos. Incluso se nos ha ocurrido de posibles ubicaciones de aparcamientos para las grandes furgonetas que ellos llevan, que no sean un obstáculo, que pueden complementar al Mercadillo en el Parque Norte sin que eso suponga un obstáculo. Los posibilidades hay, lo que no se puede, y en contra de la voluntad de un pueblo y en contra de la voluntad de un colectivo. Reacciones al respecto de los vendedores ambulantes que se mostraban satisfechos con el vuelco electoral. Cesa las manifestaciones y van a reunirse en las próximas horas con el PSOE. Los vendedores ambulantes de los viernes de Úbeda satisfechos con el resultado que se ha producido en las elecciones del pasado domingo. Aseguran que lo esperaban como agua de mayo, porque recuerdan que han sido casi cuatro meses sin trabajar y afectadas 150 familias. Los ambulantes han tenido conversaciones con el Partido Socialista y asegura el presidente de la asociación, Antonio Figueroa, que ha habido un entendimiento rápido y en breve mantendrán una reunión para seguir avanzando en la ubicación del mercadillo. Figueroa pide disculpas por las molestias que hayan podido causar y pone de manifiesto que se acaban las manifestaciones, puesto que la persona que la provocó, dice Figueroa, ya no tiene poder de decisión en Úbeda. Añade que cuando se busca el consenso se encuentra. Será a partir del próximo 13 de junio cuando empiecen a tomarse decisiones por parte del nuevo gobierno local. Valoraciones que siguen llegando de otros partidos políticos con respecto al resultado electoral del pasado domingo. Es el caso del partido andalucista en Úbeda, satisfecho tras los comicios del 24 de mayo, que ha logrado mantener su concejal en el arco municipal. Satisfacción, decía el concejal electo andalucista Francisco Mendieta, ante un escenario complejo con un total de ocho listas que concurrían a esta cita electoral. Mantienen su representación con un incremento de votos en las urnas y vaticinan para el futuro un ayuntamiento de Úbeda con una situación diferente. Por su parte, señalaba que la intención del PA será defender su programa electoral, si bien no cierran puertas a converger y dialogar con el PSOE, que ha obtenido la mayoría absoluta para gobernar. Sí tienen claro que no harán oposición por oposición. Pero hay que tener en cuenta la tremenda dificultad que tenían estas elecciones. Había ocho listas, había partidos con mucho apoyo en medios de comunicación de carácter estatal, incluso había partidos que tenían representación y han quedado fuera. Entonces, pues la verdad es que la valoración que hacemos las personas del PA es muy positiva y además lo percibo en la calle, porque estos días saliendo a la calle, pues la gente me felicitaba y se tiene la sensación de que el resultado es muy bueno, pues porque las circunstancias eran muy adversas. La disposición va a ser la de defender nuestro programa electoral. O sea, yo sigo pensando del PSOE lo mismo que pensaba hace dos meses, exactamente igual. Y es que el PSOE para mí poco va a aportar a Úbeda. Pero también es verdad que la política municipal depende mucho de las personas. Entonces, si encontramos por parte del Partido Socialista una clara intención de apoyar nuestras propuestas o al menos sentarse a dialogarla y hablarla, pues lógicamente nosotros vamos a optar por el diálogo. Señalaba que el PA es un partido ya consolidado en Úbeda y defienden que su programa electoral contemplaba propuestas muy válidas y factibles. Se prestarán para colaborar al máximo con el gobierno municipal, siendo por encima de todo, decía Mendieta, leales con la ciudad, buscando como objetivo común la normalidad y la lealtad institucional a través del diálogo. El alcalde de Baeza en funciones, Leocadio Marín, ha comparecido hoy para valorar los resultados electorales en Baeza, criticando que el Partido Popular haya hecho una campaña, dice, basada en el desprestigio de su persona. Señala que se han equivocado de objetivo y se congratula además de que la futura alcaldesa socialista de Úbeda mantenga el mismo planteamiento que el consistorio baezano con respecto a la no apertura del expediente de patrimonio para la inclusión de la Catedral de Jaén en el mismo. Agradecía la confianza mayoritaria de la ciudadanía hacia el PSOE tras cuatro años, según Marín, que no han sido fáciles. Hablaba de que el PP ha dirigido erróneamente su campaña fundamentalmente a su figura, equivocando el objetivo. Además, mostraba su satisfacción por la postura anunciada por la futura alcaldesa de la vecina Úbeda, Antonia Olivares, que comparte planteamiento con Baeza de no abrir más el expediente de las dos ciudades para la inclusión de la Catedral jiennense. Creo que el PP ha hecho una campaña con el objetivo cambiado desde el rencor y la envidia, desde no haber sido capaz todavía de superar acontecimientos de hace ocho años y, por tanto, si sigue en ese camino, seguirá siendo perdedor y cada vez con mayor profundidad. Tengo también la satisfacción hoy de que la ciudad de Úbeda, a través de su nueva alcaldesa, haya hablado en los mismos términos en los que hablé yo en relación con el tema de la Catedral de Jaén. Que hablé yo, no, y que habló el Pleno del Ayuntamiento de Baeza. Es decir, le deseamos la mejor de la suerte a la Catedral de Jaén, pero no abriremos más el expediente de Úbeda y Baeza. Tengo la satisfacción de que ya no es Leocadio Marín, que ya no es Baeza, sino que son las dos ciudades que conforman la Declaración de Patrimonio las que adoptan la misma posición absolutamente razonable y absolutamente en defensa de los intereses de nuestra propia declaración. Marín ha criticado duramente la visita del presidente del PP jiennense, José Enrique Fernández de Moya, en las últimas horas de la campaña, a Baeza, decía, para insultarle de manera cobarde. Decía igualmente que tanto desde el partido como desde el Ayuntamiento se seguirá insistiendo en cuestiones vitales como la construcción del acceso a Baeza desde la A32. Regresamos con otros asuntos. Promoción de los productos agrícolas de nuestra tierra. La tercera muestra provincial de la cereza llega hoy a Baeza para promocionar las cerezas de Castillo de Locubín. La próxima semana serán protagonistas las del municipio de Torres. La tercera edición de la muestra provincial de la cereza está impulsada desde la Diputación Provincial y se enmarca en la iniciativa de Gusta Jaén con la que se pretende poner en valor la producción agroalimentaria de una provincia como la nuestra que además de ser la principal productora de aceite de oliva del mundo cuenta también con muchos otros productos agroalimentarios. Una iniciativa que el concejal de Agricultura en Funciones, Bartolomé Cruz, valoraba muy positivamente. Esa iniciativa que hay otra de las líneas que tiene la Diputación en el área de Agricultura es la diversificación de productos agrarios de la provincia de Jaén donde se están trabajando en varios productos uno de ellos es el pistacho otro también hemos estado trabajando desde el grupo de desarrollo de LALA los vinos, tenemos IGP, Iniciativa Geográfica Protegida aquí en la comarca donde el municipio de Baeza también la afecta y es muy interesante diversificar porque como se suele decir no poner los huevos en la misma canasta por si se cae la canasta que no nos quedemos sin huevos y yo creo que es una iniciativa que es muy interesante están dando la Diputación ayuda a los agricultores a los agricultores que quieran diversificar y hay unas ayudas muy importantes que esa línea ha estado abierta y se abrirá nuevamente para arrendar tierras y diversificar y que no sea solamente el monocultivo de la oliva que tenemos en la provincia de Jaén Hoy ha sido el turno para las cerezas de Castillo de Locubín y el próximo martes podrán adquirirse en este mismo punto las producidas en Torres Jaén es territorio líder en la producción y comercialización de cereza ya que es la primera provincia andaluza por hectáreas dedicadas a este cultivo con algo más de 1.300 y la tercera de todo el territorio nacional con una producción de más de 550 toneladas Eventos que sirven entre otras cosas para atraer a personas esta mañana se ha presentado el Festival Internacional del Aire el FIA que se va a celebrar en la Sierra de Segura entre el 5 y el 7 de junio importante oferta jienense en deportes aéreos La Estación de Vuelo del Yelmo acogerá la decimosexta edición de un espectáculo que atrae cada año a cerca de 20.000 personas ya que está considerado como el segundo festival más importante de los que se dedican al vuelo libre en Europa concursos y exhibiciones de vuelo libre en paramotor o en parapente Festival Internacional del Cine del Aire carreras de montaña marchas senderistas talleres y actividades infantiles exposiciones fotográficas de material de vuelo o de artesanía conciertos o charlas entre otra serie de ofertas en esta programación Jaén está entre las provincias que más oferta tienen en centros de vuelo de este tipo una edición en la que se va a rendir homenaje al cocinero Darío Barrio que falleció recuerden en accidente el pasado año Ubeda y Baeza junto al resto de ciudades del Grupo Patrimonio de la Humanidad España van a promocionar su oferta gastronómica en los pilares del gusto de Madrid las 15 ciudades darán a conocer su inmenso acervo culinario en una apuesta decidida por el turismo gastronómico Nueva cita promocional para las dos ciudades renacentistas prevista para el próximo 2 de junio en Madrid las ciudades de Ubeda y Baeza tienen previsto junto al resto de ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad dar a conocer su rica oferta gastronómica bajo el nombre Los Pilares del Gusto un evento organizado por la Comisión de Turismo del Grupo de Ciudades que pretende dar a conocer estos enclaves al reclamo de su arte culinario lo harán en una actividad gourmet abierta en los recintos del Palacio de Cibeles de Madrid para ello reconocidos cocineros que ejercerán embajadores gastronómicos de cada una de las poblaciones distinguidas en España por la UNESCO presentarán sus especialidades en formato de tapas incluyendo aperitivos, platos y postres además de conversar con la audiencia a propósito de los hechos culinarios diferenciales de cada localidad y la nota triste de hoy fallece el director de cine Vicente Aranda a los 88 años en su domicilio de Madrid el cineasta tuvo una de sus últimas intervenciones públicas en Peal de Becerro en agosto de 2014 con la presentación de su obra teatral Amantes incluida en el circuito teatral Espacio Abierto fue un jueves 21 de agosto de 2014 cuando este genial director paseó por las calles de Peal de Becerro acudiendo a una de las citas más importantes que con el mejor teatro ha tenido este municipio desde el Centro Dramático Nacional llegó la representación de Amantes de Vicente Aranda con Marta Velastegui, Marc Clotet y Natalia Sánchez en el Teatro Rafael Alberti en doble representación de hecho fue una de las últimas apariciones públicas del cineasta que ha fallecido hoy a los 88 años de edad su muerte ha conmocionado al mundo del séptimo arte en nuestro país se va uno de los grandes aranda dirigió títulos que son historia del cine español como la saga de El Lute, Amantes, El Amante Bilingüe o Juana la Loca el cineasta catalán ganó el Goya a Mejor Director en el año 1992 por Amantes cinta que también obtuvo el premio a Mejor Película unos años antes recibió el Premio Nacional de Cinematografía atesoramos por ello en nuestros archivos las palabras que este insignia director nos dejó en su paso por la provincia de Jaén y más concretamente por Peal de Becerro donde Aranda quiso presentar su obra más aclamada en el cine adaptada al teatro una etapa un poco difícil para mí yo llevaba tres meses sin salir de casa en el sol y también salía de casa en el ferro y la primera vez que he salido es para venir aquí o sea que es bueno no es cierto estuve fijón tres días también y bueno pero fueron en una etapa anterior a la enfermedad que yo tengo bueno yo tengo diagnóstico de Parkinson y lo que pasa es que tengo 88 años en total el cineasta barcelonés dirigió a lo largo de su carrera una treintena de títulos y escribió otros tantos guiones la mayoría para sus propias películas tras el estreno sin pena ni gloria de su primer film su segunda cinta Fata Morgana obtuvo un gran éxito de crítica y le permitió seguir trabajando de forma más ininterrumpida Las Crueles, La Novia Ensangrentada, Clara es el Precio, Cambio de Sexo, Asesinato en el Comité Central, Fanny Pelopaja y Tiempo de Silencio en 1987 dirige el lute Camina o Revienta protagonizada por uno de sus actores fetiche Inmanol Arias y con la que obtuvo su primer nominación al Goya como director además de ser el detonante del Premio Nacional de Cinematografía a toda su obra La secuencia El Lute, Mañana Seré Libre, en 1988 fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes En 1991 llega Amantes, protagonizada por Arias y sus otros dos actores fetiches Victoria Abril y Jorge Sanz, cargada de un alto contenido erótico que caracterizaría gran parte de su cine La cinta, que estaba pensada en principio como un capítulo de la huella del crimen fue un éxito de taquilla y crítica y ganó el Premio Goya a Mejor Película y Mejor Director También se llevó el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival de Berlín para Victoria Abril Y mañana es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple Desde la Asociación Provincial se han impartido hoy charlas a los profesionales de la sanidad de Núbeda además de instalar mesas petitorias para concienciar a la ciudadanía sobre esta dolencia Estamos en víspera de la celebración del Día de la Esclerosis Múltiple que tiene lugar mañana 27 de mayo Esta mañana la Asociación de Esclerosis de Nuestra Tierra ha estado realizando en el Centro de Salud de la Esplanada de Úbeda labores de concienciación con los ciudadanos Una enfermedad que va en aumento aunque también avanza en tratamiento que son cuidados paliativos ya que no se conocen las causas tan solo que es una inflamación del sistema nervioso 600 personas hay diagnosticadas Juan Gamés es el presidente de la asociación y estaba satisfecho y contento con la receptividad de los subetenses En aumento sí, cada vez se van diagnosticando más personas con esta enfermedad En una etapa de edad que va entre los 18-30 años es donde mayormente aparece o primeramente aparecen estos brotes y sí es verdad que se está aumentando o sea por las exploraciones de las resonancias o sea por la finura en que en los diagnósticos clínicos se detecta mucho antes esta enfermedad y es muy importante porque cuanto antes se detecte antes empieza un tratamiento y antes de alguna manera ese tratamiento que actualmente los tratamientos son paliativos, no son curativos porque no se conoce la causa de la esclerosis la esclerosis ahora mismo lo que hay es paliativo claro, si la persona en cuanto se le detecta automáticamente entra con el servicio de neurología en un tratamiento de choque esa persona puede prolongar en el tiempo la aparición del mismo Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza, garantía, trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo martes que nos dejó cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna con algún chubasco aislado en las sierras de Cazorla y Segura y montes de Jaén durante la tarde temperaturas mínimas sin cambios que rondaron los 11 grados y máximas en ascenso alrededor de los 27 grados centígrados en el Mercurio vientos que fueron de componente oeste flojos para mañana previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mañana miércoles volveremos a encontrar tiempo muy similar al de hoy con cielos casi despejados y en las sierras crecerán algunas nubes de evolución diurna las temperaturas se mantendrán sin cambios o seguirán subiendo y los vientos soplarán flojos y variables es una información de la Agencia Estatal de Meteorología nos vamos nos marchamos con imágenes de la salida profesional este fin de semana de María Auxiliadora jornada festiva para la comunidad salesiana de Úbeda estampa esta para nuestra contraportada como siempre gracias por estar ahí y buenas noches 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 y buenas noches